Bienvenidos a Pasillo Infinito, en este episodio te presentamos las aterradoras leyendas del Patrion Dolores, uno de los más embrujados de la ciudad de México. Acompáñanos a vivir momentos de verdadero terror. Comenzamos. Uno de los cementerios que se comenta es uno de los más embrujados de la ciudad de México es el Panteón Dolores, el cual fue fundado el 4 de diciembre de 1874 por la familia Galloso, que curiosamente también fundó las funerarias Galloso, la empresa más importante de servicios funerarios en México. En ese lugar se cuentan infinidad de leyendas, una de ellas es conocido como el angelito diablo, el cual se comenta es una especie de pequeño ser que sale y entra de las tumbas antiguas con un aspecto demoníaco. Otra conocida como el niño que te pierde cuenta que en una alejada sección del lugar se aparece un pequeño niño que llora y que pide que le ayudes a buscar a su mamá, ya que se siente solo. Cuando llegas a hacerlo desaparece y logra que te pierdas en el panteón para que tardes en salir de él o en su caso ya te quedes para adentro para siempre. Algunas personas de mantenimiento y vigilancia cuentan que en las horas de las madrugadas en la zona de hornos escuchan aterradores gritos, como si los cadáveres que ahí se calcinan gritaran de manera espeluznante, cuando van a revisar la zona simplemente no encuentran absolutamente nada ni a nadie. Una leyenda que incluso se comenta ha cobrado varias vidas es la del soldado Figueroa, el cual es un fantasma que sale a custodiar el panteón como si se tratara de un cuartel militar, acabando con quien se atreve a invadirlo. Se dice que su aspecto es tan aterrador que quien llega a toparse con él sufre un trauma tal que incluso es capaz de matarlo del susto, como se dice ocurrió con varias personas que tuvieron la desventura de encontrarse con este espectro. La mayoría de las víctimas han sido vigilantes, aunque también se comenta que algunos exploradores urbanos que se adentran por la noche han corrido la misma suerte. El joven youtuber del canal Fernan Blox hizo una exploración urbana a este escalofriante lugar, te dejo el video completo desde su canal en la descripción, este es el documento. Les dije que iba a venir al panteón Dolores amigos, son las... es que como les enseño que hora es. Son las 10.54. Si alcanzan a ver 10.54. Son las 10.54 de la noche amigos y vean que no hay nada. Y vean que no hay nada amigos. Saben, me tuve que saltar la barda porque está cerrado. Llegan a las 6 de la tarde el panteón. Miren. Miren allá. Se oía hace rato como que un ruido por allá adentro. Se oía como que un perro. Este... chillaba. Como que algo así. Está bien solo. Este panteón está muy grande amigos. Y cuando me salté amigos, creo que me reportó alguien. Porque andaba la patrulla. Se escuchaba que andaban aquí. O sea, se escuchaba la sirena amigos. Y es que me vio un señor que estaba en una... en una escuela. Hay una escuela aquí enfrente por donde me salté. Oigan, oigan. No sé si alcanzan a escuchar hoy. Anda la patrulla por allá afuera amigos. Entonces debo tener mucho cuidado porque hay gente que luego entra a... ¿Cómo se llama? A robar. A robar amigos. Se meten a robar las cajas, los huesos. O luego entran a hacer brujería. Entonces debo tener mucho cuidado con eso. También hay guardias aquí. Pero sé que si les hubiera dicho a los guardias, no me hubieran dejado entrar. Entonces este... pues voy a estar aquí amigos. Voy a ver qué encuentro. Si hubo algo interesante, pues les grabo, ¿sale? Voy a apagarla tantito porque no me vayan a ver los guardias. Entonces ahorita, este... les sigo grabando. No me quiero meter muy para adentro amigos. Porque este panteón está gigante. Y no quiero... perderme aquí. Todavía es temprano. Son las 11 de la noche más o menos. Miren, son 11.13. Ya van a ser las 12 amigos. Voy a buscar a ver qué encuentro por aquí, ¿sale? Si veo algo, pues ya les grabo más. Se escucha algo. Algo escucho amigos, de verdad. Pero no sé qué es. Y no quiero prender la lámpara. Algo escucho por ahí adelante. Es que el avión no me deja escuchar bien. Pero bueno, no me voy a meter muy muy adentro amigos, porque no me quiero perder. Este panteón es gigante. No se ve nada. Miren. Hay muchas hojas. Esto es lo que no me gusta, que luego las piso y me espanto. Miren, aquí hay una araña. Ay, no me gustan las arañas. Me dan miedo. Miren, ahí hay como que algo. Como que... brujerías. Se oye algo por ahí adelante, amigos. Pero no hay nada. Es que no sé si son los árboles. No sé qué sea, pero luego como que se oyen cosas. O un gato o algo. Quién sabe, amigos. Voy a apagar tantito la luz, porque si es alguien no me vaya a ver. Oigan, amigos. Algo anda por allá. Se escucha que algo anda, de verdad. Como que están abriendo una tumba. Algo se escucha. Ay, Dios mío. No voy a prender la lámpara, amigos. Se los juro que algo se escucha ahorita. Miren qué bonita la luna. Pasan muchos aviones por aquí. No sé por qué. Está bien bonita la luna ahorita, amigos. Amigos. Ya son las 2.58 de la mañana. Pero no he grabado nada. ¿Saben por qué? Escucho que alguien está escarbando algo. Se escucha desde hace rato que alguien está escarbando como que una tumba. No sé qué sea, amigos. Tengo miedo. Tengo miedo de prender la lámpara. Y de que alguien esté aquí. Una persona. Los fantasmas no me dan miedo. Pero me da miedo que esté una persona aquí, amigos. Se me hace que me voy a salir mejor porque una cosa es el video, amigos. Y otra cosa es que ya estoy arriesgando aquí mi vida, amigos. Entonces se me hace que me voy a intentar salir. A ver si no me detiene la policía, amigos. Amigos. Escucho algo. Miren. Ahí hay un ataúd. Aquí hay un ataúd, amigos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya vieron. Se me hace que me voy a salir de aquí, amigos. Porque ya me dio bastante miedo. Ya son las 3 de la mañana. Ya me voy de aquí. Amigos. Algo se escucha, miren. Es por allá. Miren, ahí hay algo. ¿Qué es eso, amigos? Oh, my God. Oh, my God. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Miren, amigos. Oh, my God. Oh, my God. Vámonos de aquí, amigos. Vámonos de aquí. Vámonos. Ay, no manches. Vámonos. Algo anda allí, amigos. Se los juro que algo anda allá. Se los juro, se los juro. Se los juro que algo anda allá, amigos. Me voy a esconder. No, ya me voy a salir de aquí. Allá está, miren. Oh, my God. ¿Qué es eso? Dios mío. ¿Qué es eso? Oh, my God. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima